Dentro de las nuevas inversiones que adelanta en Cartago en la ciudad, se realiza por estos días en un sector de la Carrera Octava entre calles 11 y 15 la reposición de tuberías de acueducto por cumplimiento de subida útil y la ampliación de redes de distribución primaria y secundaria. Se empezó la apertura del lado izquierdo de la vía en tubería de 12 pulgadas y de 3 pulgadas y ya vamos en la calle, llegando a la calle 14, pero se hizo necesario empezar el lado derecho de la vía en tubería de 8 y 3 pulgadas porque tenemos que ir a la par, para ir alimentando las viviendas existentes en el sector. Por eso tuvimos que cerrar con el permiso de tránsito porque tenemos un plan de movilidad, se están cerrando las vías, dejando nomás las transversales por las calles. En este sector se tiene programado realizar la instalación de tuberías de refuerzo, reposición de redes e implementación de la configuración del sector hidráulico. Allí se instalarán aproximadamente 2.025 metros lineales de tubería de PVC de diferentes diámetros. Próximamente aquí se va pegando tubería, abriendo brecha al lado derecho y pegando de una vez las tuberías para ir tapando y no perjudicar tanto al peatón más que todo. Se sigue, apenas peguemos hasta la 12, se sigue la apertura del lado derecho hasta la calle 15. La obra como tal tiene al lado derecho una tubería de 12 pulgadas, que es una tubería de conducción para darle agua a los barrios más alejados de la ciudad y una tubería de tres paralelas para alimentar las viviendas del lado izquierdo, con el objeto de que cuando hayan daños no haya que romper toda la calzada. Al lado izquierdo se está pegando una tubería de 8 pulgadas que sirve para la sectorización que se está haciendo en la ciudad y también una tubería de tres para alimentar las viviendas del lado derecho y así en casos de daño no tener que romper todas las vías. Esto mejorará el servicio porque habrá más presiones para todas las viviendas. Teniendo en cuenta la localización de materiales de construcción, material proveniente de las excavaciones y la ubicación de maquinaria pesada, entre otros, fue necesario restringir totalmente el tráfico vehicular en esa zona. Esta intervención cuenta con el respectivo plan vehicular aprobado por la Secretaría de Movilidad y Tránsito con el fin de minimizar el impacto para el tráfico de la ciudad. Yo le pido a la comunidad que tenga mucha paciencia, pues yo sé que estos trabajos, yo como cartagüeño sé las incomodidades que hay, los peligros que hay, por eso obligamos a señalizar muy bien la obra. Ténganos paciencia que estamos trabajando, estamos con un equipo de casi de 40 trabajadores agilizando mucho la obra, mucho, que se presentan ciertos inconvenientes a veces, pero los hemos tratado de ir sorteando. Ténganos paciencia, por favor, tienen un equipo de trabajo muy bueno y cuenten conmigo y con todos los de mi equipo de trabajo. Las obras, este sector de la carrera octava más o menos se nos va a demorar un mes, pero se va a ir dando apertura cuadra por cuadra, por ejemplo, la cuadra entre la carrera octava, entre 11 y 12, próximamente le empieza a echar pavimento y vamos abriendo a medida que los pavimentos nos vayan fraguando. Este tipo de obras contribuyen al mejoramiento de la prestación del servicio de acueducto para todos los cartagüeños. Gracias. Gracias.